Buenas tardes, este bonito saludo es para todos mis fans que se encuentran en la sierra De parte de su amigo Juan Cortés Síganos en nuestro canal, ya lo saben Si no, pues búsquenos en el YouTube Como no para todos ustedes, mis fans de la sierra y todo el estado de Chihuahua Como no para todos ellos, este bonito saludo De parte de su amigo Juan Cortés A todos ustedes les va a estar bonito conmigo Por el bravo y su ribera, cuánto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas, como hay hombres con delito Que unos trafican la hierba y otros el polvo maldito Voy a contarles un caso, que en la historia va a quedar Que a un traficante famoso lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo pagó todos sus delitos El gobierno americano andó sin saber a cinco Pa' que fueran a aprenderlo los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso Ahí le marcaron el alto Pero rendirse no piso Y alcanzó a matar a cuatro Que al reconocer a su hijo Subió las manos en alto Hubo tiempo de pensarlo Ya que el joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname le grito ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda ve y dile a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Que ha sido el polvo maldito ¡Feliz! 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 ¡Feliz!